Y con esta canción, nos vamos hasta Los Ángeles, California, compa. Me enamoré de ti, en un instante. Me enamoré de ti, lo más al verte. Mi corazón sintió muy diferente de lo que había sentido con otra gente. No sé si tú, mi vida, sientes lo mismo. Más se refleja en ti, que yo te agrado. El corazón no ve, tan solo siente, que me perdone Dios, si oye pecado. Largo tres meses el día, para mirarte. Entre más tiempo en ti, más me enamoro. Yo sé que no eres libre, para quererme. Sé que tú eres ajena, y a veces lloro. Vamos a darnos unos, unos momentos. Para que floren todos, los sentimientos. Para que estés contigo, más de un instante. Para que estés contigo, más de un instante. Para mirarte, entre más tiempo en ti, más me enamoro. Yo sé que no eres libre, para quererme. Sé que tú eres ajena, y a veces lloro. Vamos a darnos unos, unos momentos. Para que floren todos, los sentimientos. Para que estés contigo, más de un instante. Haré hasta lo imposible, por conquistarte.